Este jueves, integrantes del Cuerpo de Bomberos y los demás escuadrones de la Dirección Municipal de Protección Civil, apoyados incluso por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y paramédicos de instituciones privadas, manifestaron su apoyo a favor del bombero Luis Nájera, a quien se le dictó prisión preventiva, tras ser parte de un accidente ocurrido el pasado domingo en el cruce de Felipe Pescador y Lázaro Cárdenas, en el que un motociclista de 22 años y su hijo de tres resultaron con lesiones de consideración, mismas que incluso mantienen al mayor de ellos en coma inducido. El primero en tomar la voz fue el subcomandante Francisco Cisneros, quien habló del elemento que conducía la unidad al momento del percance. Nuestro compañero Luis Zamora es una persona ya con más de dos años de experiencia dentro del Cuerpo de Bomberos, más los que tiene de voluntario, es una persona con vocación, ya estaba en nuestras filas durante mucho tiempo, desde niño, prácticamente su adolescencia aquí la vivió, es una familia de socorristas, de bomberos, es por vocación, él es sobrino de Juan Zamora, Juan Zamora murió en el cumplimiento del deber hace algunos años. Dijo además que han sido días difíciles, pues incluso han sido víctimas de algunos insultos e intentos de intimidación. Nos sentimos preocupados, nos sentimos preocupados por la salud de las personas que se encuentran lesionadas, pero también nos encontramos preocupados por nuestra propia salud. Hace algunos días algunos grupos de motociclistas estuvieron aquí en nuestra estación lanzando insultos, patinando sus motos aquí en la estación, insultando a los bomberos, escopiendo, rayando los carros, etc. Entonces cuando salimos al servicio nos han seguido, nos vistan consignas cuando vamos manejando, entonces no somos criminales, simple y sencillamente es un accidente que surgió. Luis Zamora, mando operativo de la dependencia, reiteró que jamás existió dolo alguno y que además la situación ocurrida es algo que le pudo pasar a cualquier otro elemento de cualquier corporación e incluso a cualquier ciudadano. Nuestra razón de ser pues es ayudar a la ciudadanía, salvaguardar la vida, el patrimonio, el medio ambiente, la vida de cualquier ser vivo. Entonces pues en ese sentido pues también llega a hacerle saber eso a la ciudadanía, sobre todo la empatía, la humanidad y el respeto a la corporación, ¿verdad? Respeto a los muchachos, a todo el cuerpo de bomberos de los que pertenecemos. Ya lo dijeron por ahí muy bien, cualquiera, cualquiera que manejamos un vehículo de emergencia, estamos expuestos a estos. Hugo Paredes, otro de los mandos de la corporación, dijo en tal sentido que todos los elementos se encuentran unidos alrededor de Luis Nájera, pero también reconoció preocupación por los lesionados en dicho percance, en este caso el adulto de 22 años de edad y su hijo de tres. Aquí estamos todos unidos apoyando a nuestro compañero. Aún así estamos solidarizados con la familia de las personas afectadas también. Todos, yo creo que todos en común, esperamos que esto llegue a un buen término para todos. De esta manera, manifestaron su desacuerdo con la decisión tomada por el juez, si bien será hasta este próximo viernes cuando su situación legal sea definida al 100% en la audiencia de vinculación a proceso, en la que además se determinará si este se realiza con el elemento en libertad o bajo prisión preventiva. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.